Música Bienvenidos a Villa Langostura, esta es la fiesta nacional de los jardines. La fiesta de los jardines nace desde hace muchísimos años, justamente como una actividad de promoción turística para la localidad. En esa época con nada de medios y demás y mucho esfuerzo, pero con mucho amor, empezaron a hacer resurgir el interés por los habitantes del lugar para embellezar sus predios. Música Originalmente la fiesta era un desfile, era el premio a los jardines que mejor se preparaban para recibir a los turistas y embellezó nuestro pueblo. Vos como vecino embellecías tu jardín, participabas de un concurso y recibías un premio. Entonces teníamos la localidad toda armada en forma bella para recibir turismo. Nosotros tenemos a cargo, seguimos con el juzgamiento de los jardines, que es, nosotros salimos, tenemos nuestra planilla, tenemos el puntaje del 1 al 10 y vamos barrio por barrio. Somos dos señoras que recorremos. Vamos, bajamos del auto, vemos lo más importante que a nosotros nos interesa, o sea, nosotros vamos con el auto. Y lo primero que miramos es el impacto visual. Salimos a cualquier hora del día, no avisamos, que es un poco a la gente, no le gusta, pero es la única forma de saber si la persona mantiene su jardín. Y recorremos y ahí nos fijamos, como tiene la vereda, como tiene el tacho de basura, como tiene el buzón. Si tiene árboles autóctonos, arbustos, no, si las plantas de acá autóctonas, eso nos da un valor importante. Bueno, si tiene huerta, vemos la prolijidad. Nosotros juzgamos flores, plantas y árboles. Colorido y la prolijidad, como están presentadas las plantas. Si ese jardín está trabajado por sus propietarios, ese merece un premio especial que le otorga la municipalidad. Ese premio, ¿en qué significa? La exhibición de todo, durante todo ese año, del impuesto municipal. Con el correr de los años se incorporó un desfile social, en donde participan todas las instituciones, escuelas, cooperadoras. Y con los años se transformó en la fiesta que es hoy, que ya estamos en la quinta edición de la fiesta nacional, en donde son cuatro días, donde hay un patio gastronómico, donde vienen números de orden nacional y local y regional, donde hay espectáculos, donde hay globos de productores, de artesanos, ofreciendo sus productos, su manufactura, su artesanía, y donde podemos mostrar, a través de nuestra fiesta a nivel nacional, qué es Villa Langostura y cómo instalarla para que nos visite. Hola, mi nombre es Trinidad Rodríguez, del barrio Maicana. Les voy a presentar mi jardín. El parque tiene 3.500 metros, aproximadamente. Yo me ocupo del mantenimiento del jardín, todo lo que son las plantas, las podas, las podas de invierno, la fertilización, bueno, todo el cuidado de las plantas lo hago yo. Tengo a alguien que me ayuda en el corte del césped, que es bastante. Nosotros estamos acá desde el 2010. Cuando llegué, este lote estaba pelado, o sea, solamente habían hecho la limpieza de bosque y habían dejado los árboles nada más. Y bueno, me encontré con un gran desafío, que es la pendiente, porque tiene bastante pendiente. Así que, bueno, empecé a ver qué podía poner para, primero para vestir un lugar tan grande, porque las cosas se pierden, o sea, la visual la tengo desde arriba, desde este lugar, y las plantas están muy abajo, entonces las perdé si son muy chiquitas, así que fue como armar cosas que se puedan disfrutar en volumen. Y bueno, fui probando diferentes cosas. Los arbustos fueron los primeros que pusimos, después puse árboles, empecé a arbolear un poco más. Y bueno, fue todo un desafío. Habré tardado más o menos cuatro años en que las plantas tomen volumen de plantines a desarrollarse y empiecen a vestir un poco el jardín. Las especies que tengo se dan en la zona, a veces es muy difícil poner una especie que no se pueda adaptar al lugar, querer tenerla, porque sufre la planta y tenés que armarle algo demasiado cuidadoso. Y bueno, acá es bastante abierto, tengo animales, o sea, es como que... Las plantas que tengo se adaptan, no son raras, tengo mucha variedad. Además del jardín tengo una huerta que la desarrollo dentro de un invernadero, por el tema climático, acá las cuestiones climáticas te limitan mucho. Y además tengo afuera del invernadero frutales de la zona, frutas finas. Son frambuesas, grosellas, corintos, frutillas. Y adentro del invernadero cultivo todo lo que son verdes, que es lo que me gusta a mí, las ensaladas, zanahorias, puse algunas por una cuestión de espacio. Después tengo acá el tomate, sí o sí es adentro, así que aprovecho las temporadas de verano para cultivar bastante tomate y lo conservo en salsas. Bueno, después tengo aromáticas. Bueno, de todo un poco de las cosas que se dan acá en el sur, que bueno, el clima marca mucho que podés cultivar o no, por el tema del frío y las lluvias, y el verano es corto, así que tengo de todo un poco. Lo más lindo que tiene el jardín me parece que es la variedad y el color. Bueno, estamos en el bosque de Arrayanes, en la península Ketrihué, en el Parque Nacional de los Arrayanes, muy cerquita de Villa Langostura. Hemos ingresado a este lugar, vía la Custre, en el catamarán Futaleufú, y vamos a hacer un recorrido por este lugar. Estamos en una concentración de árboles de una especie que llamamos vulgarmente Arrayán, nativa de acá del bosque andino patagónico, que es raro encontrar, dado que la especie no se agrupa. Hay millones de Arrayanes dispersos en el bosque de Coigües, entre los cipreses, a lo largo de todo el bioma andino patagónico, del lado chileno, del lado argentino, de la frontera. Los últimos Arrayanes están en Tierra del Fuego. Lo que no encontramos son Arrayanales, salvo unas pocas excepciones, donde además tienen superficies pequeñas, media hectárea, una hectárea, en provincias patagónicas. Este de Quetrihué tiene 16 hectáreas, lejos es el Arrayanal más importante. Es una rareza botánica, tanto que fue declarado Monumento Natural Argentino. Y además toda la península de Quetrihué es el Parque Nacional de los Arrayanes. En principio llama la atención entre el bosque andino patagónico que tenga un color canela, un color así tan anaranjado, como ladrillo en algunos casos, ladrillo de barro. Cuando todas las especies arbóreas arbustivas del bosque andino patagónico en general son de cortezas oscuras, gris oscuro, negro, marrón oscuro. Así que esta salta a la vista. No son todos iguales. Y además sufre un proceso de descascaramiento, se desprende por placas, es muy fina la corteza en espesor, y deja expuesta la madera, que es de tono blanco. Con eso se llevan los parásitos que puede tener adheridos. Es un proceso físico de sacarse de encima parásitos. A su vez el tanino, que le da este color anaranjado, es una barrera química también, contra levaduras y hongos naturales. Así que se defiende de dos maneras. Y cuando queda expuesta la manchita blanca, luego con el tiempo recupera color. Acá vemos que está recuperando un poquito de color. Y al poco tiempo hay corteza nueva. Es un proceso de descascaramiento continuo. Como todas las plantas leñosas, se tienen manifiestamente anillos de crecimiento anuales. Uno corta un tronco, se ven anillos concéntricos. Cada anillo representa crecimiento en un año. En el caso de algunas especies, como los pinos, se notan bien varios milímetros o hasta un centímetro de crecimiento anual. En el caso de la rayán, si cortamos uno, lo han hecho el Parque Nacional con árboles caídos. Están tan pegados los anillos que prácticamente no se ven. Miden en promedio un milímetro de espesor. De manera que cada anillito, un año, un milímetro, el radio en milímetros es la edad. Entonces, una rayán de 20 centímetros de diámetro, más o menos esta porción puede tener 100 años, porque tendrá 100 anillos. Estamos en un lugar donde se expresa perfectamente el bosque andino patagónico, porque conviven los arrayanes en su ambiente único creado por ellos, con dominancia de ellos, compartiendo el lugar con otras especies nativas. Acá encontramos cohibues, cipreses, radares, maitenes, ñires. Es un lugar tranquilo, es un lugar de mucha energía. Y sobre todo, podemos ver ejemplares que han nacido en la edad media. Porque si hablamos de una rayán de 600 años, la fecha de nacimiento está más o menos en ese periodo. O sea, tenemos mucha historia natural acá. En la Fiesta Nacional de los Jardines también hay música. Esta noche toca Pierre. Me acomodo en la mochila más pesada Recuerdos ingratos, lamentan la presencia Que esa pura sombra que acechaba Pero ahora estoy Abrazado a esta ilusión que Me condena Que me condena La ilusión que me condena La ilusión que me condena Sentí por llegar de ustedes Una ilusión que me condena La ilusión que me condena La ilusión que me condena La ilusión que me condena Amanecí Con ganas de pegar el pico Me parpadeando con nuestro tonto amigable Aguantando corretones de insolites Mi reloj me lleno a la libertad Abrazado a esta ilusión que me condena Es que me condena Es la ilusión que me condena Es la ilusión que me condena Sentido llegar de rilla a la costura Una ilusión que me condena Ahora La siento llegar La siento pegar Me provocará Me atrapa una vez más La siento llegar La siento pegar Me provocará Me atrapa una vez más Una vez más Una ilusión que me condena Una ilusión que me condena Gracias a todos que vinieron Por el respeto, por escucharnos Por compartir esta ilusión Que no termina nunca en sus amas pies Gracias, eh Gracias, eh